Por su parte, Envigado sigue diseñando el plantel que afrontará el 2017 a Júber Asprilla y al jugador Elvis Mosquera, se le sumó el delantero panameño Joseph Cox. Envigado Fútbol Club ha tenido dificultades para fichar jugadores del medio local debido a la alta demanda de los equipos financieramente más poderosos del país. Por eso, el naranja ha acudido al mercado internacional y la última de sus contrataciones es el panameño Joseph Cox. Sabemos que a los panameños le ha ido bien, bueno y tuve la dicha de caer aquí. Juan Ramón Solís, Gabriel Gómez, Felipe Baloy, Luis Tejada y Blas Pérez son algunos de los panameños que han iniciado su carrera internacional en el Envigado. Blas Pérez, tuve el gusto de conversar con él antes de venirme y me habló mucho sobre este equipo y esta ciudad. Con 22 años de edad, este atacante que ha pasado por Árabe Unido, Independiente y Chorrillo de su país, ha marcado 23 goles y espera aumentar su cuota en el primer club extranjero que integrará. Soy un jugador que me gusta jugar con la pelota, salí a pivotear y bueno, a ayudar a mi compañero. Cox es la tercera incorporación de Envigado Fútbol Club después de Elvis Mosquera y Júber Asprilla. No se espera que lleguen más hombres al naranja. No se espera que lleguen más hombres al naranja.